de las noticias más impactantes, asombrosas y sorprendentes. Y ha llegado la hora del momento de sucesos, del segmento de sucesos. Y es que, bueno, una de las giras más esperadas de este año es la del Sol de México, Luis Miguel, pero imagínense ustedes que buscan demandarlo, por supuestamente utilizar dobles en sus conciertos. Así como lo escuchan y esta demanda, aparentemente, estas sospechas está pues llegando a los tribunales. El regreso de Luis Miguel, que lo estamos viendo en los escenarios, tiene a sus fanáticos definitivamente eufóricos. Sin embargo, su aparición, tras años de ausencia, dividió opiniones entre los seguidores por su extraña delgadez, su voz, sus bailes y lo que ha generado dudas de que no es el auténtico cantante. El Sol comenzó su gira del 2023 en Argentina. Quienes después de verlos en los escenarios, ahora buscan interponer una demanda por fraude, pues aseguran que muchas personas tuvieron que pedir créditos para poder comprar sus boletos y que a quien vieron no es el verdadero artista. Iniciarán pues una denuncia por estafa a Luis Miguel y a la productora, dijo el abogado de un fan. Un representante legal agregó que la persona que podría demandar está procediendo de esta forma porque cree que tienen su poder una prueba para emprender verdaderamente una batalla legal. De lo contrario, pues no habría sido tomado en cuenta por las autoridades argentinas. Dicen, se leen mensajes en Twitter como estos, no parece Luis Miguel, ese no es Luis Miguel. Ahora sí, creo que Luis Miguel murió hace ya muchos años. Epa, ese no es. Es un fraude, no lo ven. Son algunos de los comentarios que los usuarios hacen en los recientes videos de Argentina. Miren, yo les digo, yo entiendo que las personas pueden adelgazar muchísimo y que hay una infinidad de operaciones estéticas que pueden hacer que cambies mucho tus facciones, pero yo honestamente no lo veo como el mismo Luis Miguel de siempre. Tiene como sus facciones de su cara, sus pómulos se ven súper diferentes, su espalda está mucho más angosta. No sé, pero tener un doble que si Luis Miguel está muerto o no, no sé, ya me parece como muy extraño. Déjenme saber a través de todas nuestras redes sociales qué piensan ustedes y si ustedes verdaderamente, si fuesen un concierto y vieran que es un doble, dijeran, bueno, lo voy a demandar. No sé, los voy a leer a través de nuestras redes sociales. Y pasando a otra nota, pues el FBI pues mató a una persona en Utah quien amenazaba con matar a Joe Biden. Esto, como les digo, pues sucedió este miércoles mientras intentaban arrestar a esta persona por amenazar al presidente Joe Biden. El hombre de nombre Craig Robertson hizo una amenaza en línea a través de Facebook que decía lo siguiente, escuché que Biden venía a Utah, desenterrando ya pues mi viejo traje de rejilla y limpiando el polvo del rifle de francotirador M24. Bienvenido, bufón en jefe. Esto fue en una publicación que hizo el lunes y además cuestionó, oye FBI, sigues monitoreando mis redes sociales, comprobando para asegurarme de tener un arma cargada a mano en caso de que vuelvas a pasar solo unos días. Después, pues intentaban arrestarlo y Robertson entonces fue asesinado. De verdad que bueno, hay que estar bien loco para hacer este tipo de declaraciones a través de una red social. Definitivamente desquiciado. Y bueno, un niño de apenas seis años cayó de una montaña rusa en Kissimmee aquí en Florida. Esto pues ha causado mucho revuelo, no es la primera vez que pasa en un parque aquí en Estados Unidos, específicamente en la Florida. Les cuento que el parque se llama Fun Spot, queda en Kissimmee y el menor de edad presentó heridas traumáticas. Se encuentra en un hospital de Orlando en grave estado de salud. La montaña rusa, por supuesto, fue clausurada mientras la policía continúa con la investigación. El parque de diversiones lamentó el accidente y dijo que sus instalaciones no presentan problemas mecánicos. Sin embargo, están colaborando con las autoridades. Yo pienso que de repente lo que puede pasar es que muchas veces cuando los niños quieren montarse en las montañas rusas y no llegan como al nivel autorizado, empiezan a ponerse en cunclillas y los padres le alcahuetean esa actitud en vez de explicarles, mira, todavía no estás en el tamaño, en el peso ideal para montarte y el niño de repente se deslizó. No necesariamente tiene que ser un problema técnico de la montaña rusa. Y bueno, con esto hacemos nuestro siguiente corte comercial, pero no se despeguen porque al regreso tenemos nuestro segmento de alegría. Ya venimos con más de el mundo insólito. Bienvenidos a All Train. Somos un sistema de entrenamiento integral que abarca desde la conciencia hasta el movimiento. Nuestra pasión es enseñar. Ponemos nuestra experiencia a tu servicio. Entrenamos con propósito. Nos enfocamos en la corrección postural, el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad para tener un cuerpo ágil y saludable. Te brindamos atención personalizada, te acompañamos en tu proceso, creemos en ti y en tus capacidades. Ven y sé parte de nuestra comunidad. Somos All Train. All Train. All Train. All Train. All Train.